Después de quedarme dormido como un angelito en mi cama, cuando Rocktop habló en su única red social que Rocktop parece que es la única que conoce, y después de ver Game of Thrones temporada final penúltimo episodio, y después de mil años que pasaron para que Rocktop hablara, y yo como idiota que apenas me enteré, les vengo trayendo las buenas nuevas de la comunidad de Geometry Dash, y me vale un pepino, si ya medio mundo se enteró sobre esta noticia, mi obligación como el tío Raxter y su dios todopoderoso, es informarles por si acaso no saben nada, igualmente, esta semana se viene lo chido en el canal, sin más introducción de relleno, comencemos, a a a a a a Sin más rodeos, estamos aquí en los engaños más impactantes y mentiras que hay en la vida, o sea hablamos de Rocktop, con un nuevo video por fin lleno de una nueva noticia, y, es que el día de ayer, que fue domingo 20 de mayo de 2019, Rocktop puso un nuevo tweet en donde dice lo siguiente, Lamentablemente algunos no saben un poquito de inglés, pero yo me encargo de traducirlo mis nenes, lo cual en español significa, algo pequeño para demostrar que estoy vivo, si, escucharon bien, dijo esto, algo pequeño para demostrar que sigue vivo, jajajajajaja, ya ya, no se rían es una falta de respeto xd Para empezar, lo único que tengo que decir sobre Rocktop, es que siempre usa la misma música en sus videos, continuemos En esta segunda parte vemos que Rocktop, estaba editando y de repente la base de la estructura en la parte superior, la clona para poder hacer un cubo en 3D, si, no están ciegos, Rocktop clonó la parte superior, para poder alterar su forma más rápidamente, y es que joder, con eso que metió en el modo editor, es una gran ayuda para los creadores de niveles, quien sabe como funcione, pero se que les hará la vida igual de sabrosa como en el mar, ya que pueden deformar, alterar y demás cosas, y, ya por último, Rocktop a esa manera, La misma estructura como vieron le colocó triggers de movimiento, y manipuló su posición con escalas de i, x, para que pudiera tener un comportamiento extraño, el cual mola mucho como vimos en el video, junto con las flechas de izquierda y derecha para poder manejar nuestro cubito, lo cual, me deje en mucho que pensar, y es que realmente parece que Rocktop meterá esta nueva mecánica de jugabilidad, si me equivoco, si es que se me llegó algo por desapercibido, y sin más análisis que hacer, parece que Rocktop metió nuevos botones que desconozco Pero sin nada más por decir, los dejo con el video entero sin nada de interrupciones para que lo visualicen mejor, se me cuidan y como siempre digo, hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!